Ciudad de México, el próximo gobierno federal convoca a todas y todos los ciudadanos a participar en la elaboración de la constitución moral, una guía de valores que se convertirá en un pacto colectivo para comenzar una nueva etapa, adoptar nuevas prácticas, rescatar valores entrañables de nuestro pueblo y estimular mejores patrones de conducta, la corrupción, la pobreza y la violencia han mermado el tejido social por lo cual se pretende en el próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador Contar con una guía de valores que sea un pacto colectivo para el cual podrán participar todos los mexicanos informaron en la presentación de la convocatoria para la creación de la constitución moral No es leer la cartilla pero tenemos que gobernar con el ejemplo, el buen juez por la casa empieza, tenemos que demostrar que somos distintos, tenemos que ser un ejemplo a seguir informó que esta idea de la constitución está Inspirada en la constitución moral de Alfonso Reyes, el presidente electo, enfatizó que dicho documento no tendrá que ver con lo religioso o lo personal, que no será de ninguna manera una invasión a la intimidad de las personas La moral es muy importante, así como el bienestar material y del alma Nosotros pensamos que la transformación requiere avanzar en lo material y reforzando los valores López Obrador compartió que se sentía insatisfecho al no tener resuelto esta convocatoria para la creación de la constitución moral Sentía que nuestro proyecto estaba cojo, fincado en un pie, en lo material, pero faltaba esto que es fundamental a ML o aseveró el pueblo de México cuenta con una gran riqueza de valores Los cuales han salvado al país a través de sus culturas de epidemias, terremotos, corrupción, de los malos gobiernos Es lo que nos salva No exaltamos esos valores, se han hecho a un lado Puso de ejemplo al estado de Oaxaca pues considera es uno de los lugares con mayor cultura en el mundo Habló también de la importancia de diferenciar entre conocimiento y cultura Pues la cultura es lo más profundo que se mantiene en los pueblos Señaló que su ejemplo habla del respeto a la naturaleza, a los niños, a los adultos Así como la práctica de ayuda mutua Todo lo que se construye en el pueblo lo hace la gente López Obrador destacó que en la actualidad existen frases cínicas que se han venido difundiendo e imponiendo como Quien no se aprovecha del cargo es un tonto, sin embargo, estas ideas no han terminado de eclipsar o dominar en la vida pública por Los valores que existen en el grupo que se encargará de estructurar esta constitución moral También explicaron la visión e intención de este proyecto La periodista Verónica Velasco mencionó que se convoca a un diálogo abierto con el fin de regenerar el tejido social donde la violencia, la injusticia y los derechos humanos tengan su justa importancia Aclaró que esta constitución moral no será jurídica, que no mermara la vida privada y tampoco será autoritaria No es un catequismo, ni mandamientos ciudadanos, afirmó, pues cada persona decide en sus costumbres y creencias Velasco refirió la frase, el hombre debe educarse para el bien, mencionada en la cartilla moral de Alfonso Reyes Señaló que con esta constitución se pretende, además del respeto a los derechos humanos, tener una vida libre de violencia entre géneros, entre pueblos indígenas, que se respete la diversidad sexual Para poder reinventarnos hay que repensarnos, dijo, ya que la corrupción y violencia son un lastre, por lo cual los servidores públicos pondrán el ejemplo José Agustín Ortiz Pinchetti, politólogo, mencionó que él estará a cargo de los aspectos operativos de lo que será la convocatoria Revisará las propuestas que comenzarán a recibir a partir del 3 de diciembre del 2018 hasta el 30 de abril del 2019 Para que finalmente en julio del 2019 se conformen los ejes de dicho documento ya con la recopilación de todas las opiniones y recomendaciones de quienes hayan participado en ella Destacó que se busca tratar el respeto a la persona misma, a la familia, sociedad, raza humana y la naturaleza entre otros aspectos Por su parte, el economista, Enrique Galván destacó que México es uno de los países peor calificado en corrupción Por lo cual es de suma importancia rescatar los valores morales y eliminar viejas creencias como El que no tranza no avanza, informó que le ha planteado al presidente electo la creación de un premio anual Para funcionaros que destaquen por su honestidad en el país como una medida de reforzamiento de este cambio que proponen López Obrador aclaró que no es definitivo el nombre de constitución moral pues se someterá también a consulta para decidir el nombre Llevará el documento En esta nota Llevará el documento